Hola amigos, comenzamos esta tercera etapa desde el casco histórico de Avilés. En los días tercera etapa, queremos llegar a muros de Nalón. Seguramente nos aproximemos otra vez a los 30 kilómetros. Entre unas cositas terminamos haciendo 30 kilómetros todos los días. Bueno, con ánimo. Siempre. Las señales chacobeas nos dirigen de inicio por la calle Rivero, donde llama la atención, por un lado, la Fuente de los Caños, una obra hecha en 1815 con un pilón circular del que salen cuatro canalizaciones. Por otro lado, contigo a la Fuente, se alza la Capilla de San Pedro, un pequeño templo del siglo XVII, hecho a base de mampostería, en el que se veneran las imágenes de San Pedro y del Cristo atado a la columna. Continuamos por la calle Rivero, antigua arteria de la ciudad, de la que ya se tiene conocimiento desde el año 1485, gracias a unos documentos municipales. En estos tramos porticados por los que ahora correteamos, antaño ejercían sus oficios los artesanos de la urbe. La calle, además, pertenecía al Camino Real de Oviedo. Hoy también sirve a miles de peregrinos para llegar a la Plaza de España, donde se ubica el Ayuntamiento de Avilés. Este edificio se construyó en el siglo XVII por el arquitecto Juan de Estrada, aunque la Torre del Reloj se la añadió en el siglo XIX. Se dice que este complejo fue el primer edificio noble construido fuera de la ciudad que se amuralló entre los siglos IX y XI. Esto significó una nueva expansión urbanística de la ciudad y la creación de nuevas arterias, como la calle Rivero. En este sentido también se crearon otros espacios nobiliarios, como el Palacio de Ferrera, hoy convertido en un hotel. Se construyó a mediados del siglo XVII en el siglo barroco y se encuentra enfrentado al Ayuntamiento, al igual que varias cafeterías que aprovechamos para darnos el desayuno de rigor. Reanudamos la marcha incorporándonos a la calle Ferrería, donde no tardaremos mucho con toparnos con el siguiente hito de interés, la iglesia de San Antonio de Padua. En sus orígenes fue un templo románico del siglo XII, el estilo de su puerta principal, de arco de medio punto a siglo de lata. Las que la escoltan en los laterales son ojivales, de estilo gótico, probablemente del siglo XIII. Los capiteles de las columnas de la Puerta Románica exhiben motivos vegetales y animales, además de una escena de Adán y Eva junto al árbol prohibido. Sobre el arco sobresale el tejarós, un pequeño tejado sobre una cornisa que sustentan canecillos de volutas y animales. En el flanco norte hay una capilla funeraria anexa, perteneciente a la familia nobiliaria de los Alas. Se construyó en el siglo XIV en estilo gótico. Este templo, uno de los más antiguos conservados en Avilés, fue durante un tiempo hogar de la orden de padres franciscanos. Continuamos descendiendo por la calle Ferrería hasta dar con el Parque del Muelle, un espacio natural con bonitas esculturas mitológicas como esta. En la conocida Fuente de Verano. Seguidamente viramos por la calle Pedro Menéndez para llegar a la Plaza de la Merced, donde nos sorprende la iglesia neogótica de Santo Tomás de Canterbury. Destacan en su conjunto, sobre todo, las torres de aguja de 47 metros de altura. Este edificio, inaugurado en el año 1903, posee en su interior tres naves siguiendo una estética de arquitectura medieval. La nave central es la más alta de todas. La iglesia se creó ante la necesidad de acoger a todos los devotos religiosos tras el incremento demográfico. El antiguo templo de Sabugo, que es el que visitamos a continuación, se había quedado pequeño para la multitud de feligreses de esta villa marinera. Esta iglesia también es de factura románica, probablemente de principios del siglo XIII, pues el gótico de la portada principal empezaba a hacer acto de presencia. Los capitales que soportan las cuatro arquivoltas representan diferentes motivos decorativos. Sobre la arcada, también sobresale un tejarot con canecillos y molduras ornamentados con variada simbología. Un tejarot también posee la portada meridional, esta de estilo románico, con una de las arquivoltas ajedrezada. Finalmente, la única nave del edificio se remata con un ábside semicircular, cuya cornisa está sustentada por diversos canecillos. Un pequeño ascenso por Avilés para ir calentando la herramienta de trabajo. La salida de Avilés, en sentido ascendente por su vertiente septentrional, pronto nos va dejando vistas de los alrededores, como las que dan al oeste del valle del río Raíces. Metros más tarde, al este, tras el barrio de Valdredo, las vistas dan a la ría de Avilés y a los muelles de su puerto. En poca distancia, dejamos atrás la jungla urbana para colocarnos en un ambiente algo más rural, a base de parcelas residenciales con pequeños huertos, pastizales o incluso animales domésticos. En este trazado de asfalto, sin garcén, pero con escaso tráfico, nos desviamos por el barrio de Bastián. Nos hemos salido del camino oficial. Un trenito para visitar la playa de Salinas. que dice que tiene un museo de anclas muy chulo. No habrá tiempo para visitar el museo de anclas, pero os mostraremos dónde se ubica. De momento, tenemos que llegar a la costa, cuyo dibujo geográfico ya empezamos a vislumbrar. Desde aquí, se divisan las puntas de la foracada y la del gallo, por cuyo espacio de visorio desemboca la ría de Avilés. Y al poco, las viviendas y los inapropiados edificios de Salinas. Rompiendo los motes. No sé a vosotros, pero desde aquí nos parece estar disfrutando de unas vistas al mar desde los barrotes de una cárcel. A continuación, descendemos por el lugar de la cuesta para introducirnos en un corto intervalo de Monte Eucaliptos. Por aquí terminaremos la bajada que nos deja las inmediaciones del pueblo costero de Salinas. El río Raíces, que antes mencionamos, recorre sus últimos metros por estas latitudes antes de descansar en la ría de Avilés. Observamos que discurre por un agradable entorno natural con diferentes especies de avifauna, como las ánades. Y también vegetación propia de ribera, como los alisos, sauces y chopos. Tras este sosegado espacio, terminamos de circular por la avenida Raíces hasta Darko, la bonita playa de Salinas. Este arenal es otro paraíso para aprender a surfear. Aunque a estas horas también hay quien lo usa para ejercitar otras disciplinas en las que sincronizar cuerpo y mente, acompañados del murmullo del oleaje. La playa de más de dos kilómetros y medio de longitud finaliza en su extrema occidental en el saliente de la Peñona, donde se encuentra el famoso Museo del Ancla de Philippe Cousteau. Por su parte, en un extremo oriental se interpone con el dique de la Punta del Gallo. Más allá, el saliente de Punta de la Foracada, donde se divisa el Fardo Avilés, edificio construido en 1863. Con la pena de no disponer de tiempo para ver el Museo de Anclas, nos disponemos a abandonar Salinas. Hemos decidido que vamos a venir aquí a aprender surf. Pues nada, el Museo de las Anclas tendrá que esperar para una próxima visita. Eso es lo bueno del camino, que va dejando cosillas ahí pendientes, ¿sabes? Callejeamos por la urbe dejándonos sorprender por la coqueta arquitectura de algunos caserones hasta que empezamos a ascender por la avenida San Martín. Rampas de hasta el 18% de inclinación nos conducen por los lugares de Alveré y el Cuatu hasta llegar a San Martín de la Aspra donde hacemos la cima de este corto repecho. Hasta hace varios años este lugar contiguo a la iglesia homónima era un albergue de peregrinos, pero los problemas de salud de los hospitaleros han provocado que de momento permanezca cerrado. La iglesia de San Martín de la Aspra es muy antigua, aunque su torre barroca se añadió en 1783 y sufrió otras reformas a lo largo de los siglos, ya se conocía de su existencia allá en el siglo X, pues aparecía en el testamento del rey Alfonso III. De aquella época se conserva una ventana labrada en un bloque de piedra que exhibe dos arcos gemelos. Se trata de una obra del prerrománico asturiano. Desde este altozano en el que se ubica el templo se domina un amplio territorio del valle del río Reíces y del arroyo Ferrota, lugar en el que se adivinan los edificios de la villa de Piedras Blancas. No entraremos en esta urbe, sino que la flanquearemos por la vertiente noroccidental surcando los pequeños núcleos de casas que salen a nuestro paso. Para ello, en principio, tomaremos una pista de asfalto hacia el lugar de Villar. Detrás la iglesia de San Martín de Alaspra todavía ve cómo nos alejamos de ella. Delante, el perfil vuelve a endurecerse, además de advertir un notable aumento de temperaturas. Lo urbano de Piedras Blancas ya queda bajo nuestra mirada y contrasta con lo rural de estos pastizales habitados por un bonito ganado. El camino progresa por el barrio de la Cruz para luego hacerlo por los denominados El Muro y El Cordel. En este último, nos incorporamos a una pista de tierra dando con ello un descanso del duro asfalto a nuestros pies. Desde aquí, al oeste, apreciamos unas gratas estampas al valle del río Ferreiras con el lugar de San Adriano presidiendo un cerro. Al este, el valle del arroyo de Ferrota. Aunque luego hay un intervalo donde la espensura vegetal apenas nos dará tregua de nuevas panorámicas a un lado u otro del camino. En el lugar de La Llova recuperamos el asfalto para iniciar otro repecho exigente. Es el pequeño repecho que hay antes de llegar a Santiago del Monte que se llega en bajada. Son apenas 300 metros de subida que culminan en una nueva pista de tierra por la que realizamos el descenso a Ventaniella de Santiago del Monte. Tampoco es un tramo largo unos 400 metros encajonados entre castaños helechos y eucaliptos lo suficientemente atractivo para ponernos de acuerdo en coincidir senderistas ciclistas y jinetes. Con estos últimos salimos de la espesura al valle del río La Ferrería para recorrer luego unos cuantos metros más e incorporarnos a las calles del lugar de La Ventaniella. En esta urbe pasamos junto a la capilla de Nuestra Señora de los Remedios un pequeño templo cuyos posibles orígenes son del siglo XII. Tiene un pórtico de entrada sostenido por dos columnas y una espadaña de piedra. En el interior se aprecia una bonita talla de la Virgen a la que está adbocada la capilla. Continuamos por las arterias de Ventaniella hasta que las señales nos dirigen a una pequeña senda que desemboca en la Nacional 643. Cuidado aquí al cruzar para conectar con el siguiente tramo. Nos incorporamos a la calle principal que atraviesa el lugar de Cuenza para iniciar el siguiente plato fuerte de la jornada del ascenso al Monte La Granda. La pista asfaltada pronto se verá deteriorada y camuflada por la tierra y las hojas de los eucaliptos. Un trazado que nos lleva a un puente que pasa sobre la autovía AI 82. Tras el puente damos con los terrenos de una vieja cantera de arena y grava que aprovechan unas cabras domésticas para echar la sexta. Por aquí tras kilómetro y medio de subida finalizamos el ascenso al Monte La Granda situado a casi 200 metros de altitud En estas latitudes llama la atención la siguiente laguna donde probablemente el agua de la lluvia haya aprovechado para almacenarse en los espacios abandonados de la cantera de arena. Hay varias lagunas contiguas a esta pero la espesa vegetación nos impide verlas. Volviendo al camino un peregrino nos sorprende incorporándose a nuestra trayectoria desde otra bifurcación. parece ser que por aquí hay algún ramal o variante del camino que termina por confluir así que este hecho no debe resultarnos extraño. Por su parte seguimos recorriendo el Monte La Granda el ligero descenso calorados por la espesura de eucaliptos castaños robles helechos y otras especies de sotobosque. Un paso agradable que pronto incrementará su aliciente al abrirse una bonita panorámica al noroeste a San Esteban de Pravia y a su río homónima conformada por la desembocadura del río Aralón. El puerto de San Esteban fue de gran importancia en el siglo XIX principios del XX por dar salida al mar el carbón extraído de diferentes fuentes mineras de Asturias. Algo más al oeste en el monte las casas de muros de Aralón el objetivo final de esta jornada. El descenso continúa encontrando ahora zonas húmedas y algo empinadas donde es fácil deslizarse. y poco después desembocamos en las inmediaciones del núcleo del castillo. Devisando algún elemento constructivo de la urbe es fácil adivinar por qué esta villa toma este nombre. Para adentrarnos en las calles del castillo tenemos que cruzar la carretera SB3 y posteriormente afrontar una pequeña pero fuerte subida. Es un pueblo minúsculo que se recorre con rapidez pero atesora una preciosa estampa al curso del río Aralón y al castillo de San Martín. No hay datos muy fiables sobre los orígenes del castillo. Unos lo datan sobre el siglo X y otros sobre los siglos XII o XIII. Caminamos varios metros más para gozar de un mirador con mejores vistas. La fortificación está realizada sobre un antiguo Castro pero romano en una ubicación estratégica desde la que se dominaba el tránsito de los navíos y posibles incursiones enemigas. Desde aquí también alcanzamos a ver la orilla más próxima a nosotros donde apreciamos los modestos embarcaderos de los vecinos. Por su parte también divisamos un largo puente el de la portilla obra que no tardaremos en transitar. pero antes de llegar a él debemos pasar por la localidad de Soto del Barco lugar en el que realizaremos el almuerzo. reanudando la marcha advertimos como las casas de Soto se van distribuyendo hacia el sur siguiendo el curso del río Nalón. Tras dejar esta urbe entramos en el barrio de la Magdalena donde llama la atención las viviendas indianas de aquellos que trajeron fortuna de las Américas allá en el siglo XIX desde luego que eligieron bien el lugar para construir estos caserones ya que gozaban de vistas estupendas al valle del Nalón. Hoy la autovía del Cantábrico raya toda esta pintura. El descenso por la calle Magdalena nos colocará muy pronto a las puertas del Puente de la Portilla que por fortuna para evitar el intenso tráfico posee un paso estrecho para los peatones. Este puente se construyó en 1883 y vino a mejorar la comunicación entre el Consejo de Soto del Barco con el de Muros de Nalón que se hacía nada más pasar de una orilla a otra del río. Antaño tanto los peregrinos comerciantes y vecinos cruzaban mediante botes y navíos que partían de estos cargaderos y de otros que había próximos al castillo. En medio del meandro se planta un pequeño islote cuyo extremo occidental menos elevado y frondoso lo aprovechan las aves para descansar con cierta seguridad. El Puente de la Portilla sufrió graves daños en la Guerra Civil Española aunque en 1938 se volvió a reconstruir. Tras cruzar el río Nalón continuamos paralelos a la Nacional 632 hasta que las señales nos hacen abandonarla por una empinada cuesta de tierra. Por aquí alcanzaremos el lugar de Hera a las puertas de Muros de Nalón. Pero antes de seguir avanzando nos detenemos en un improvisado mirador con fantásticas vistas a la ría de San Esteban de Pravia la desembocadura del Nalón y a la localidad de San Juan de la Arena. Solo nos resta progresar por esta agradable arteria de la urbe para alcanzar el alojamiento de hoy. Casa Carmina Hasta la próxima. Gracias.